Me llamo Adriana Vittar, soy periodista responsable de la presentación del programa de este evento. Es un placer tenerlos con nosotros. Muchísimas gracias por su presencia. Un especial agradecimiento a las autoridades presentes en el auditorio y a todos los que nos acompañan en la plataforma. Muchas gracias. PPP Américas es un evento realizado por el Grupo BID, una de las principales fuentes de financiación del desarrollo para América Latina y el Caribe. El Grupo BID tiene como misión mejorar las vidas de las personas, brindando soluciones financieras y know-how de desarrollo a clientes de los sectores público y privado. Entonces, está conformado por el BID, que viene trabajando con gobiernos desde hace 60 años. BID Invest, que enfoca el sector privado, y BID Lab, que prueba maneras innovadoras de fomentar un crecimiento más inclusivo. El evento cuenta además con el apoyo del gobierno del Estado de San Pablo y de la Unión Europea, además de un conjunto de patrocinadores que han colaborado y permitido la organización del proyecto. En los dos días de evento, PPP América reúne a los principales agentes de los sectores público y privado en el desarrollo de infraestructura y servicios de América Latina y el Caribe, con el objetivo de debatir los desafíos y las nuevas tendencias en la estructuración de proyectos en todos los sectores, bien como mejores prácticas de financiamiento de proyectos y atracción de inversores. Y por primera vez, el evento es celebrado en formato híbrido. Tenemos participantes presentes aquí en el Palacio de los Banderantes, sede del gobierno del Estado de San Pablo, y muchos también están con nosotros en forma remota por medio de nuestra plataforma en línea, que podrán acceder por la URL pppamericas.com. Además, declaro detallar toda la programación del evento, la plataforma brinda espacios virtuales para que ustedes puedan ampliar sus redes de contactos e interactuar con todos los participantes ilustres de este evento. Este año, PPP América es interactivo, como pueden ver. Entonces, todos pueden enviar sus preguntas y aportes directamente a los panelistas y moderadores por medio de la plataforma. Durante el día, tendremos diferentes paneles y conferencias en forma simultánea en este escenario. Los que nos acompañan en línea deben seleccionar la ruta de interés en el menú de la plataforma. Para todos los presentes en el auditorio podrán utilizar los equipos, los auriculares que recibieron. En el caso de que necesiten orientación, por favor soliciten auxilio a nuestro equipo de apoyo. Contamos con traducción simultánea, el portugués, inglés y español. En la plataforma remota podrán seleccionar el idioma por medio del menú que está localizado en la parte inferior izquierda de la pantalla. Y claro, la seguridad de todos es nuestra prioridad. Estamos siguiendo las recomendaciones de órganos y autoridades de la salud para prevención de la COVID-19. Todos los presentes se han vacunado, poseen el ciclo completo de vacunación y deben, por favor, cumplir con todos los protocolos de seguridad. Abriremos la programación de este día con el panel COVID-19 y EPPs, desafíos y soluciones. Mientras que sus contratos sufrieron los impactos de la pandemia, las EPPs en América Latina y el Caribe sin duda serán la clave para salir de la crisis. Ante este escenario, es urgente reflexionar sobre lo que se ha hecho y proyectar el futuro cercano, en el que más que nunca será preciso conciliar equilibrio fiscal y desarrollo de infraestructura. Invito ahora al escenario al representante del Grupo BID en Brasil, el señor Morgan Doyle. Bienvenido, gracias a la Secretaria Ejecutiva de Alianzas de la Secretaría Estadual de Proyectos y Acciones Estratégicas y la Subsecretaría de Alianzas, la señora Gabriela Engler. Bienvenida al director de concesiones en Brasil de Vancey Airport, señor. Y participan también en forma remota la vicepresidenta de gobierno de la Caixa Económica Federal, Tatiana Tomé, y el socio y jefe de infraestructura Brasil de Patria, investimientos, inversiones, Felipe Pinto. Bienvenidos, muy bienvenidos a este panel. Y ahora entonces le daré la palabra al señor Morgan Doyle, quien se encargará de la moderación. Muchísimas gracias, Adriana. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro panel COVID-19 y a Pepe, desafíos y soluciones. Muchas gracias por su presencia en esta sesión. Es un agrado contar con especialistas tan destacados en este tema para un debate absolutamente fundamental como todos aquí. Sabemos las app serán esenciales para ampliar la capacidad de inversiones en infraestructura y contribuir para impulsar el desarrollo sustentable post pandemia. Y de hecho, también para favorecer una serie de avances, integración regional, mediante la digitalización y creando más resiliencia climática. Y de hecho, son algunos de los elementos centrales de nuestra visión 2025. En este sentido, estoy ansioso por oír a nuestros expertos, a nuestros panelistas sobre sus experiencias. Ustedes estuvieron, bueno, con las asociaciones público-privadas operando servicios fundamentales para pensar en los impactos de la pandemia sobre la salud. Antes de que empecemos el debate, quisiera remarcar el hecho de que este panel se dará en portugués. Para aquellos que deseen oír los aportes en otro idioma, por favor, seleccionen su idioma en el globo de interpretación en la parte inferior de pantalla. En nombre del BID, quisiera agradecer al gobierno del estado de Sao Paulo por recibirnos en el Palacio de los Banderantes. Gracias. Agradezco al gobierno federal también por apoyar a diversos de los paneles y a la Unión Europea por el apoyo al evento y, claro, a nuestros panelistas. ¿Quiénes compartirán sus experiencias con nosotros? Muchas gracias. Antes de nada, quisiera agradecer a la secretaria Gabriela Engler. Es un placer contar con su presencia. Va a hablar del programa de alianzas y concesiones del gobierno de Sao Paulo. Realmente serán aportes muy valiosos para nosotros. Y quisiera también reconocer a Thierry IBC, quien actúa en uno de los sectores más impactados de aeropuertos. Un placer contar con su presencia. Esta mañana también está con nosotros. Tatiana Tomé en esta sesión de la Caixa Económica Federal, una entidad muy relevante en el ámbito de APP. Es un aliado nuestro. Es un gusto también contar con su presencia. Tatiana y Felipe Pinto de Patria, un fondo de inversiones que ha tenido un rol de destaque. Recién ganó una concesión muy emblemática en el estado de Sao Paulo. Y también es un socio nuestro. Es un honor contar con su presencia. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Bien, los desafíos presentados por la pandemia realmente han creado la necesidad de que se hagan algunos ajustes. Y salen también muchos aprendizajes que son muy valiosos para todos los que nos oyen hoy. Por ejemplo, algo que, bueno, es obvio, digamos, tenemos la capacidad de reunir a personas de todo el mundo y compartir conocimientos entre todos es realmente una gran riqueza. Y además de eso, identificamos la necesidad de hacer ajustes en nuestros contratos y adaptarnos a las caídas en las demandas y otras situaciones que también fueron muy presentes, estuvieron muy presentes en los últimos dos años y en el panel de hoy. Bueno, oiremos aportes relacionados con muchos de los desafíos y ajustes que se tuvieron que realizar en este escenario. Seguramente será una discusión muy rica. Al final de este panel tan animador, contamos con un representante gubernamental, un banco protagonista, el sector de APP, un actor clave en uno de los sectores más impactados. Durante la pandemia, el sector aeroportuario y un representante, claro, de fondo de inversiones. Tenemos a representantes muy destacados. Es un ecosistema completo. Y gracias una vez más por su presencia en este panel. Seguramente serán aprendizajes muy relevantes hacia el futuro. Cuando termine la pandemia y tengamos fe que, bueno, será prontamente, estos aprendizajes serán útiles para toda la región, pues de hecho sabemos que la región necesita más y mejores inversiones. Nuestra publicación Development in America remarca que la región solo invirtió 2,8% de su PIB en los últimos dos años, mucho menos de lo que se necesita y los países emergentes en realidad han invertido el doble, dos veces más. Es premente que se amplíen esas inversiones y estas alianzas público, asociaciones público-privadas tendrán un rol clave en ese sentido. Cómo tener la flexibilidad necesaria en periodos como este es lo que realmente vamos a debatir el día de hoy. Será el tema de este panel y tendremos claro que enfocar la preparación de contratos sólidos con una alocación adecuada de riesgos. Nosotros desde BID estamos muy animados por poder reunir a diferentes actores en este panel para que puedan compartir y articular sus conocimientos prácticos. Y este es el tema de APP Américas y muchísimas gracias una vez más a todos por su presencia en este panel. Y finalmente, un último mensaje para los participantes de Brasil. Tenemos en este panel un programa totalmente gratis, un curso de APP Brasil celebrado en portugués, diseñado para el Brasil. Entonces, ustedes podrán registrarse en este curso. Por favor, háganlo. Les invitamos a que se registren para que puedan ampliar más y más sus conocimientos respecto a esta tecnología y a todo lo que puede brindar la herramienta. Muy bien, entonces, empecemos primeramente. Le daré la palabra a Gabriela Engler, secretaria ejecutiva del gobierno de Sao Paulo. Quisiéramos conocer un poco más de los contratos de APP durante ese periodo de la pandemia de la COVID. La primera pregunta. La secretaria Gabriela, su currículo se destaca realmente por la solidez académica con dos maestrías, una en Colombia y otra en Sao Paulo. En FGB ha publicado muchos artículos en late sobre infraestructura y sobre todo ha liderado las alianzas, las asociaciones de parte del gobierno de Sao Paulo. En medio a los diferentes impactos de la pandemia, ¿podría, por favor, hablar un poco de algunas de las medidas adoptadas por el gobierno de Sao Paulo en los contratos de concesión APP? Perfectamente. Muy buenos días, Morgan, Felipe, Tatiana. Quisiera decir que es un placer, un honor, un privilegio estar en este panel. El día de hoy tuve el privilegio de representar al Estado de Sao Paulo en APP Américas en 2019 y estar presente en el anuncio del Estado como el host, la sede siguiente del evento. Bien, ¿no? Podríamos imaginar todos los retos que enfrentaríamos en los años siguientes y es realmente un logro enorme estar aquí el día de hoy en un evento híbrido que permite que vuelvan a celebrarse los encuentros. Un especial agradecimiento a Gastón, a Carolina y a nuestro equipo en el Estado de Sao Paulo. Sobre todo, Ricardo, pues gracias a ellos pudimos organizar este evento. Bien, para responder a la pregunta, Morgan, antes que nada, ¿cuáles fueron los principales impactos de la pandemia sobre nuestro programa? Yo diría que nosotros tuvimos que, claro, profundizarnos en un mar de incertidumbres. A mediados o comienzos de 2020 ya habíamos trabajado por todo un año, habíamos estructurado muchos proyectos, estábamos preparados para las subastas, muchas subastas, una detrás de la otra. Estábamos en un momento maduro y vino la pandemia. Fueron los dos efectos inmediatos principales. El primer efecto fue aplazar las subastas. Tuvimos que aplazarlas, muy bien, por cuestiones prácticas, porque el mundo estaba, bueno, con encierro mandatorio. Nadie podría estudiar los activos, hacer visitas, viajar y eso no permitió que se mantuviera el cronograma original. Porque, claro, teníamos que revisar todos nuestros planes, nuestros estudios y fue un gran impacto. Tuvimos que reevaluar los estudios de viabilidad que ya se habían preparado en este contexto. En medio a esta incertidumbre, el Estado se preguntó, ¿qué podemos hacer para reducir este contexto, para desarrollar contratos más resilientes, para enfrentar un momento tan turbulento? Y, entonces, quisiera remarcar dos actividades que llevamos a cabo. La primera fue rever los estudios de viabilidad ante las nuevas premisas macroeconómicas. Y nosotros revisamos estudios de demanda, revisamos estudios de CAPEX, que tenían insumos también vinculados al dólar, pues hubo un cambio significativo, incluso en otros proyectos, tenían al SUS, el sistema único de salud vinculados a commodities, que también fueron impactados estos precios. Y fue una actividad que tomó mucho tiempo y fue realmente frustrador. Tuvimos que hacer todas esas cosas, pero sí pudimos hacerlo y volvimos a revisar los estudios. Hicimos los ajustes necesarios de acuerdo a la nueva realidad. Segundo, empezamos a evaluar contratos más robustos para que pudiéramos enfrentar los riesgos que, bueno, se profundizaron con la pandemia. Algunos ejemplos, el riesgo más discutido fue el riesgo de la demanda. Nosotros tratamos de desarrollar mecanismos contractuales para mitigar más aún ese riesgo. Ayer, Tarsila, la apertura del evento habló de los proyectos de las líneas 8 y 9. Desarrollamos una pista premium de demanda en el contrato para que pudiéramos reaccionar de manera inmediata y firme en medio de la pandemia. Y también tuvimos un proyecto con mecanismos de protección cambial para que pudiéramos viabilizar la financiación de esos proyectos. Más allá de las formas tradicionales de financiamiento en infraestructura, es decir, consideramos que fuera algo necesario para ciertos proyectos. El tren de las ciudades fue un proyecto también que pasó por consulta pública con también la asesoría de ustedes, un mecanismo de protección cambial. Y por fin quisiera hablar de la ejecución contractual que también aportaba un mecanismo de liquidez al contrato en el caso de que hubieran desequilibrios críticos. La idea, bueno, fue algo que empezó. En realidad empezamos a considerar antes de la pandemia. Felipe conoce el proyecto de pipa. Esa era la idea para que pudiéramos desarrollar contratos autocortantes que pudieran lidiar con esas adversidades de manera endógena, solucionar, autosolucionar los problemas con mecanismos que crean reservas de liquidez para hacer frentes a esos desequilibrios más críticos del contrato. En suma, fueron los principales puntos que desarrollamos y maduramos a lo largo del periodo. Y en una próxima ronda hablo sobre las lecciones aprendidas. Bueno, yo te agradezco, es sumamente interesante sus opiniones y fuiste muy directo al punto y fuiste muy relevante. Bueno, para proseguir, ahora vamos a hablar un poco sobre el lado gubernamental. Quiero concederle la palabra a Tatiana Tome, vicepresidente de Cash Económica por parte del gobierno. Bueno, Tatiana, bueno, tienes una larga trayectoria en Cash, a más de 18 años, también con fuerte labor académica, reconocida con maestría y doctorado en ingeniería. Y la presidencia de la República te llamó para asesorar las PPP, por lo tanto, tu experiencia es de altísimo valor. Cuando vemos los últimos 12 meses, ¿cómo fue que Cash, con toda su actuación relevante en el tema de APPs, se adaptó para actuar y hacer frente a las dificultades causadas por la pandemia con relación a los contratos de concesiones y alianzas? Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Saludo a Morgan y a los integrantes de este panel. En realidad, el tema APPs para Cash es una novedad, porque empezamos a actuar a fines de 2018 con la estructuración de APPs. Y como Morgan acaba de plantear, he tenido la experiencia de trabajo a la Secretaría de Programas de Asociaciones de Gobierno, que era la Secretaría SPPI. Y regresé a Cash con esa idea para que Cash fuera un agente de estructuración de proyectos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una competencia técnica que es fuerte. Tenemos más o menos 2.000 ingenieros y arquitectos que trabajan junto con los municipios. Y hacen seguimientos de proyectos de infraestructura y de vivienda que son resultado de transferencias de la unión de estados-municipios. Y también el crédito que se le da a los estados y municipios. Unimos la experiencia que ya teníamos en ese sector de infraestructura con la ventaja de poder actuar fuertemente en asociación con los municipios y continuar con una agenda de buenos proyectos. Empezamos a actuar en 2019 y, como Gabriela mencionó, teníamos algunos proyectos maduros cuando empezó la pandemia, porque decidimos actuar en la iluminación pública, que para nosotros son proyectos más simples de estructurar y que también causan un gran impacto en los municipios. Por lo tanto, en materia de términos ambientales, seguridad y modernización de la ciudad. Empezamos, por lo tanto, con la iluminación pública. El primer proyecto que fue a la subasta fue agosto de 2020. Por lo tanto, estamos en medio de una pandemia y nuestra duda era, ¿será que nuestros proyectos podrán recibir demanda por parte de la matriz de riesgo? Vimos que no, porque la iluminación pública no fue muy impactada por la pandemia. Nuestra incertidumbre fue con relación a la primera subasta. La primera subasta fue Aracaju, en Feira de Santana y en Franco da Rocha. Por lo tanto, hubo un proyecto en Sergipe, uno en Bahía y uno en Sao Paulo. Fue un paquete en la B3, esas tres subastas, y tuvimos mucho éxito. Tuvimos 11, en promedio 12 participantes que participaron en cada uno de estos proyectos. Y tuvimos también reducción de costos interesantes. Y vimos que, pese a la pandemia, nuestro modelo de contrato causó atractividad al sector privado. Y son proyectos en los cuales ya vemos resultados, porque el CAPEX se ve en el primer año y medio, que sería el cambio de las bombillas a LED y también todo hecho a través de telegestión. Ahora, esos tres proyectos han cambiado y hemos visto que están en buen camino. Y este es un rol importante que el estructurador tiene de hacer el seguimiento del proyecto para ver la situación y para poder internalizar algún cambio relevante. ¿Cuál fue el reto de la pandemia? Esas alcaldías, después tuvimos otra ronda de subastas, que fue Belén, Zapoca y Duzú. Y ahora en noviembre, a fines de noviembre, tuvimos la subasta de Campinas. Y la próxima semana, todo con iluminación pública. Y tendremos pato de minas el miércoles. Y hemos visto que para la iluminación pública hemos tenido una agenda de éxito, pese a la pandemia. Claro que la pandemia nos trajo retos adicionales con relación a reunión a las alcaldías. Tenemos que aprobar el proyecto en la Cámara y la Cámara empezó a trabajar. Y todo el mundo empezó a adaptarse a la nueva forma de trabajar. Y este fue un desafío que se atrasó un poco hasta que las personas se acostumbrasen a la dinámica de trabajar a la distancia. Pero sí fue bueno, fue un buen periodo, pese a la pandemia. Y bueno, y el banco tan solo quería subrayar un tema, que porque teníamos asociaciones y el BID es nuestro socio en algunos proyectos. Tenemos cinco proyectos con el BID que empezarán el mes de febrero y vamos a ver los primeros resultados. Porque el BID trabaja con nosotros, con saneamiento, reducción de suelos, uno de iluminación pública y otro con guarderías en la Universidad de Santa Catarina. Por lo tanto, son APPs innovadores en el sector. Lo que está más adelantado, que como el BID, sería una alianza que tenemos en Teresina, la capital de Teresina. Y la iluminación pública de Nueva Lima son proyectos más adelantados. Y después tendremos también el pliego. Bueno, UFC BID, como Morgan mencionó, aquí tenemos representantes de todo el ecosistema. Y que para que los proyectos tengan éxito debido a nuestra estructura, también tenemos varios socios. Y por eso hemos tenido éxitos. Tenemos al gobierno federal con un fondo estructurador de proyectos que va a financiar la creación de los proyectos. Cash estructurando, utilizando parte del proyecto por consultorías externas. Tenemos los organismos multilaterales que nos apoyan. Y también la alcaldía que también que contribuye y se capacita para después hacer el seguimiento de la ejecución de todo el contrato. El éxito depende de este conjunto de players, de asociados que trabajan aunadamente. Bueno, en un primer momento sería eso. No hemos enfrentado muchos problemas como Gabriela. No tuvimos que cambiar los estudios, pero teníamos el reto de trabajar remotamente. Muchas gracias, Tatiana. Muy interesante cómo hay un elemento sectorial aquí. Y eso en realidad es muy importante. Y coincido que nuestra alianza nos emociona mucho y sabemos que está empujando la frontera con temas más innovadores. Y eso es bueno para todo el ecosistema porque de esa forma podemos hacer más inversiones privadas para el desarrollo. Y los servicios ciudadanos que al fin y al cabo nos reúne todos con buena calidad. Entonces, ahora vamos a ver los que estaban en la línea de frente generando contratos, manejando la caída de demanda, que fue Vinci Airport, Vinci, como quieran pronunciarlo. Bueno, Thierry, tú puedes decirnos cómo se pronuncia. Bueno, por lo tanto, además de la experiencia, tienes ocho años en el gobierno de San Pablo, trabajando con gobiernos de infraestructura, coordinando programas muy importantes de APP como la línea 6 del metro, que es muy importante aquí en el estado y en el país. Y ahora, bueno, estás en Vinci o Vinci, que administra muchos aeropuertos, no tan solo en el Brasil, pero en la región como Chile, Costa Rica, la República Dominicana. Si pudieras tan solo analizar el tema de Brasil y el aeropuerto internacional de Salvador y felicitaciones por el otro lote que ganaron en el norte. Pero podrías explicarnos cómo trabajaron con los impactos en aquel momento tan importante y cómo fueron los impactos de la pandemia en el aeropuerto. Podría plantear un poco sobre eso. Muy bien. Buenos días, Morgan, Gabriela, Tatiana, Felipe y los participantes del sector. Y, bueno, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, es un honor estar aquí. Bueno, como acaba de plantear nuestro sector, que es el sector de transporte, fue el más afectado de lejos. Esto es un efecto sin precedentes. Fue un gran impacto. Y como también mencionaste, operamos en muchos aeropuertos de la región. Son 16, uno en Chile, uno en Costa Rica, seis en la República Dominicana. En Brasil éramos uno, ahora somos ocho. Y estamos presentes en 12 países con 53 aeropuertos. Ahora, hablando específicamente del Brasil, durante la pandemia íbamos tan solo a operar el aeropuerto de Salvador. Bueno, los impactos son vistos bajo dos ópticas, operativo y contratos. Desde el punto de vista operativo, en el punto alto de la pandemia tuvimos una caída del 97% de la demanda. Por lo tanto, un aeropuerto que recibía más de 100 vuelos al día, en algunos días empezó a recibir tres vuelos. Y fue un gran impacto. Y me refiero a uno de los principales aeropuertos de Brasil. Y ahora tengo que mencionar algo positivo, que es el rol de la Secretaría Nacional de la Aviación Civil, que tuvo un rol protagónico en esa coordinación. La coordinación del sistema de aeropuertos, empresas aéreas, handlers, organismos públicos y otros socios. Y también tuvieron un rol muy proactivo para garantizar la conectividad del territorio nacional. Se elaboró una malla mínima para que todos los estados brasileños pudieran recibir vuelos. Y eso fue importante para suministrar a las regiones aquellas más lejos, como el Amazonas, para enviar insumos para luchar contra la pandemia y después para vacunas. El rol de SAC en términos operativos fue muy interesante y es una referencia mundial el día de hoy. Ahora, de punto de vista de los contratos, también tuvimos una experiencia. Pese a las dificultades de la pandemia, tuvimos una experiencia positiva. La Agencia Nacional de Aviación Civil, que es el poder concedente, ANAC, junto con el Ministerio de Infraestructura, organizó una fuerza de tarea para reequilibrar los contratos y para cumplir los contratos con las disposiciones establecidas y en un corto periodo de tiempo desarrollado por ANAC, por la Abogacía General de la Unión, para realmente reequilibrar rápidamente, para continuar con la solvencia de la empresa. Y esos contratos fueron reequilibrados antes del fin del año. En nuestro caso, Salvador pudo pagar, pudo deducir el pago de la otorga variable. Bueno, en la caja nos ayudó bajo los aspectos operativos y de contratos. Brasil tuvo un rol muy, muy proactivo y podemos verlo, bueno, para nosotros es un ejemplo. Ese reequilibrio fue el primer reequilibrio que Vinci Aeropuertos recibió en todo el mundo, de todas las concesiones. Por lo tanto, hago constancia de lo que sucedió. Muy buena la postura del gobierno brasileño ante el impacto de la pandemia. Una declaración muy relevante en la que acaba de darles y haber enfrentado una caída de 97% de la... Debe haber sido un momento de mucha tensión y de preocupación. Muchas gracias por compartir su experiencia y mostrarnos cómo fue la reacción de la Agencia Nacional de Aviación Civil en un momento tan importante. Aquí vemos la importancia del sector gubernamental para que esos ecosistemas puedan cumplir o puedan lidiar con eventos exógenos, pero de impacto, de gran impacto. Muchísimas gracias. No me has dicho cómo se pronuncia, pero lo dejamos para después. Y cómo fue el periodo para los que invierten, para el lado de los inversores. También quisiera saber de Felipe, que fue responsable por desarrollar durante varios años negocios de Cargill en Sudamérica, que tiene una visión de todo el continente. Además, estudió en Francia y tiene una perspectiva europea, pero lo aplica a la realidad brasileña como socio de patria, que tiene un portafolio, portafolio diversificado en inversiones brasileñas. Siguen eso muy cercanamente. Ahora, de su punto de vista y amplia, ¿cuáles fueron los retos que tuvieron que hacer frente en la pandemia durante... en este sector? Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Gabriela, Felipe, Tatiana, todos los participantes. Chiaji, bueno, quiero disculparme por no poder participar presencialmente a fin de año. Siempre, siempre es un corre-corre para todo el mundo y no es diferente para nosotros. Hoy, principalmente, vamos a organizar un evento importante que es el call anual con los inversionistas que se da después de este panel. Por lo tanto, lamentablemente fue imposible participar presencialmente con ustedes, pero sí agradezco la invitación y es un placer estar aquí. Fue un periodo de muchas emociones fuertes. En realidad, pasamos por situaciones poco comunes y exigieron mucha flexibilidad de nuestro lado como de los reguladores y los financiadores. Vamos a dar un paso atrás. Para los que no conocen Patria, somos grandes inversores en infraestructura. Desde América Latina manejamos 5 mil millones de dólares tan solo dedicados a inversiones de equity en Latinoamérica y invertimos en todos los sectores de la infraestructura. Por lo tanto, tenemos cinco carreteras en América Latina, tres en Brasil, dos en Colombia. Somos los principales operadores hidroviarios de Latinoamérica, uno de los más grandes del mundo, con financiación importante, con el BID, en una operación de transportación de mineral de hierro. También damos apoyo a plataformas offshore con 40 barcas e invertimos en energía, transmisión de energía, generación renovable. Y también invertimos en termoeléctricas y en asociación con Shell Mitsubishi. También invertimos en infraestructura de datos con wireless data center, torres de transmisión y un gran proyecto de desalinización. Tenemos una presencia diversificada. Cuando vemos el tema que son las APP y el efecto de la COVID, creo que tuvimos dos situaciones particulares que valen la pena subrayar. Uno, obviamente, fue la victoria en la subasta de la carretera Piba-Piracicaba-Panorama y ahora se llama EGSP. Es la carretera más grande en operación. Creo que son 1,300 kilómetros y cruza el corazón de San Pablo. Y es una carretera cuya subasta se dio en enero de 2020, inmediatamente antes del estallo de la pandemia. Y, bueno, firmamos eso después de que estalló la pandemia. Aquí, en realidad, pueden imaginarse la evaluación con relación al riesgo. Y no era tan solo un riesgo financiero. Es una carretera que exige inversiones a la orden de 14, 15 mil millones de reales. Por lo tanto, ya era un reto para poner en marcha y movilización sin pandemia. Con la pandemia tuvimos que adaptarnos rápidamente. Trabajando de forma remota, habían temas que tenían que ser resueltos. La bancabilidad de este proyecto, cómo se daría la bancabilidad de este proyecto con la pandemia. Y la financiación fue de 3 mil millones de reales. No sabía cuál sería la consecuencia, cuánto tiempo duraría, cómo se daría ese descenso del tráfico. Y, de hecho, nosotros contamos con el apoyo totalmente comprometido, transparente y limitado del gobierno del estado de San Pablo. Y también coincidieron en, bueno, acordamos que si firmarían, reconocerían y firmarían juntamente la firma del contrato, reconocerían, reconocerían que COVID sería un objeto de reequilibrio extraordinario. Pero fue algo seguramente muy importante para nosotros, pues nos proveía, claro, esta seguridad, este confort a nosotros y a los financiadores de largo plazo también. Bien, con este reequilibrio en manos, de hecho, fue el primer caso. Este fue el primer caso en que hubo el reconocimiento de que, bueno, la COVID, bueno, conllevaría a la necesidad del reconocimiento extraordinario en el país. Y fue el momento muy importante. Junto a la firma del contrato, seguimos adelante con el financiamiento. Entonces, 3 mil millones de reales y entonces hubo este año el reconocimiento de Project Finance of the Year. Fue reconocido como el Project Finance of the Year. Y obtuvo el reconocimiento de la creatividad en las condiciones de la financiación y también con relación a las protecciones. Una de las protecciones fundamentales fue el reconocimiento del poder público con relación a la COVID. Realmente fue un momento de mucha tensión, francamente, de, bueno, lidiar con algo desconocido. Nadie sabía cuál era la extensión, cuál sería la duración de la pandemia. Contamos con el apoyo del gobierno de San Pablo para alcanzar el reequilibrio. Este es un aspecto importante. Fue un paso importante y ahora, bueno, estamos, claro, discutiendo el valor del reequilibrio. Una segunda etapa que también será muy importante, pero tendremos que, bueno, contar con mayor agilidad de todos los reguladores y en nuestro caso especial de la Agencia Reguladora del Estado de San Pablo. Es un tema que sí estamos enfocando. El otro tema también que enfrentamos con mucha intensidad. Bien, somos inversores en Colombia, en las carreteras 5G de Colombia, que determina cuando Colombia inauguró la concesión de 5G y nosotros ganamos la concesión. Obtuvimos la concesión de la primera carretera 5G, la carretera de acceso a la ciudad de Cali, llamada Malla Vial del Valle. Esta carretera, esta ruta, estuvimos durante un año en el proyecto y cuando, bueno, llegó la COVID, en realidad en Colombia lo que hicieron fue abrir los peajes durante un periodo definido. Porque en el caso de 4G, las carreteras anteriores, el Estado colombiano garantizaba el pago en el caso de frustración de tráfico. Es decir, no había ninguna condición contratual que protegiera a los inversionistas en 5G. En 5G no había protección y el Estado, en el caso de necesidad de reequilibrio por eventos extraordinarios como la COVID. Y nosotros entonces planteamos estas consideraciones durante el momento de la concesión. El gobierno de Colombia nos escuchó, incorporó las condiciones de reequilibrio extraordinario en el caso de efecto sobre el tráfico, que no fuese responsabilidad del concesionario. Y nosotros entonces, en realidad, fuimos adelante y ganamos, obtuvimos la concesión. En la subasta, es un ejemplo que o bien en el Estado de San Paulo o en Colombia, si hubo este nivel de flexibilidad, de diálogo, de estar abierto al diálogo, de comprender que es importante el reequilibrio para la buena salud de la concesión, para el financiamiento y la viabilidad de largo plazo de inversiones tan importantes como estas para la sociedad. Muchas gracias, Felipe, muy interesante su experiencia, la experiencia que ha compartido con nosotros y de hecho, la flexibilidad, si ha sido un elemento común, habilitador, de hecho, para permitir que realmente sea algo factible y atractivo para el capital privado, para atraer inversores privados. Tendremos una segunda ronda de preguntas, lamentablemente, no tenemos tiempo infinito, aunque pudiéramos estar mucho tiempo más reunidos, pero tenemos 20 minutos más. Les pediré a los panelistas que sean objetivos en sus respuestas. Y la pregunta es, bueno, una secuencia natural, de cierta manera, en base a todos los aportes en el panel con relación a su experiencia en los últimos tiempos, enfrentando los efectos de la pandemia. Bien, ¿cuáles fueron las lecciones aprendidas? Los cambios, bueno, que serán permanentes. ¿Cuáles han sido los cambios o los elementos que ustedes piensan que realmente seguirán entre nosotros en 2022 y hacia el futuro? Les pediré, por favor, que sean breves. Gabriel, adelante, por favor. Bien, Morgan, yo diría lo siguiente. Yo hablaría de tres grandes lecciones aprendidas. Primera, de hecho, la inversión privada en infraestructura es fundamental. Es un camino sin vuelta atrás. Y bien, como vemos, fue algo que resistió y creció incluso durante la pandemia, porque, de hecho, para que tengamos desarrollo económico en el país, en el Estado, necesitamos inversiones privadas en infraestructura. Y para mí esta ha sido una gran lección. Evidentemente, era algo que ya habíamos identificado, pero que se puso de manifiesto con la pandemia. Que no hay vuelta atrás. La segunda lección es que, bueno, a nivel más micro, es que de nada sirve asignar riesgos a los concesionarios que ellos no pueden controlar. Es algo obvio, claro, pero ni siempre se practica lo que es obvio. Evidentemente, me refiero a un contexto macro. Y bien, para darles un ejemplo y algo que no se limita a la realidad de São Paulo, hablando más bien de Brasil, si pensamos en el riesgo de la demanda, uno de los temas más debatidos durante el periodo de la pandemia. En Río de Janeiro, por ejemplo, con el metro, los trenes, los tranvía, trenes metropolitanos, el concesionario remunerado por tarifa pública. No hay ningún tipo de mecanismo de protección de demanda. Los impactos de la pandemia fueron catastróficos y realmente no fue algo efectivo que el concesionario tuviera que encargarse del riesgo. El concesionario, el Estado es el asegurador universal. La idea de que el Estado le asigne el riesgo al concesionario para que se las arregle, no es una realidad, es algo que vuelve al Estado. Bueno, de una manera u otra. Y en São Paulo fue algo que también avanzamos en este ámbito. Avanzamos en base, claro, a un nivel un poco más avanzado, con una tarifa técnica no vinculada a la tarifa pública. Estoy, bueno, hablando específicamente del sector de transporte. Teníamos una regla de compartir el riesgo de demanda por medio de bandas en los contratos de movilidad que ya existían en las líneas 8 y 9 de la CPTM. También obtuvimos esta protección adicional. Y ahora en el proyecto Tren de las ciudades ya rata con servicios remunerados y pago por disponibilidad. Un claro reconocimiento de que el riesgo de demanda es algo que, bueno, no hay como asignarles a otros porque no es la solución. En movilidad cuando, bueno, es así, pero en otros sectores quizás sí se puedan hacer algunas modificaciones. Y la tercera lección, Morgan, es que nosotros queremos competencia, competición en nuestras subastas, nuestros pliegos. Y para ello tenemos que ejecutar contratos que, bueno, les otorgue más igualdad a los concesionarios. En Brasil hay una tradición de origen legal incluso de asignar a la administración pública prerrogativas poderes mayores. Y es algo que tiene sentido en un cierto contexto. Sin embargo, cuando hablamos de proyectos de concesión, de otorgas, APP de largo plazo, es algo que se tiene que ajustar para que el proyecto sea interesante. Y en este caso, para mi opinión, la principal manera de avanzar en este sentido hacia el equilibrio y la paridad de fuerzas, digamos, es llevar a esta relación contractual a terceros que puedan contribuir con fiscalización, supervisión técnica de manera neutral, imparcial. El ejemplo más obvio son las agencias reguladoras y hay muchos sectores, pero no en todos. Es un aspecto que tenemos que fomentar y ampliar y en condiciones contractuales como los... inspectores independientes con autonomía para evaluar las obligaciones contractuales, reglas contractuales que limiten la manera de reequilibrar el contrato para reducir impactos de caja muy expresivos. Por ejemplo, limitar reequilibrios por plazo cuando el desequilibrio es algo que tuvo impacto financiero sobre la concesión. Un conjunto de reglas que son fundamentales para la competencia y nosotros, bueno, tuvimos esta experiencia principalmente en los contractos de las líneas 8-9 de la CPTM, un sector donde, bueno, no hay, no ha habido mucha competencia históricamente, no ha habido competencia en estos pliegos. Ha habido poca competencia y durante la pandemia en este pliego tuvimos un récord de cuatro participantes. Fue un pliego altamente competitivo y yo puedo afirmar que fue el producto de este gran esfuerzo de parte del Estado para llevar más paridad a las partes. Perfecto, realmente esta ingeniería contractual fue un elemento central. Quisiera darle la palabra ahora a Tatiana también. ¿Podría hablar un poco sobre, bueno, la visión de ustedes en este año 2022 en este sentido? Bien, nosotros tenemos un pipeline de proyectos muy robusto con 30 proyectos aproximadamente en la etapa, bueno, en diferentes fases. En la elaboración de proyectos y también en la fase de audiencia pública, otras, bueno, con ya la publicación edital. Ya tenemos programado para el 15 de febrero y la próxima semana el pliego también de pato de minas de iluminación pública. Y el 11 de febrero tendremos dos proyectos muy relevantes para nosotros. Serán los primeros en el sector a través de caixa de alcantarillado sanitario en el CERA, el estado de CERA, y la concesión de saneamiento del municipio de San Simón en Goyas, el estado de Goyas. Estos proyectos son pequeños, sin embargo, representan muy bien la realidad de nuestros municipios, que son la mayoría de los municipios tienen entre 50.000 y 100.000 habitantes. Entonces, el modelo que funciona en este tipo de municipios es importante para esta agenda. Entonces, nuestro desafío es que empezaremos el año con estos dos pliegos el día 11 de febrero. Y entonces tenemos, bueno, al igual de lo que hicimos para iluminación pública en los últimos dos años, crear modelos contractuales robustos con atractividad del sector privado y con modelado de riesgo adecuado. Bueno, queremos multiplicar estas acciones en los municipios que tengan un efecto multiplicador para que este proceso se solidifique, se consolide en la caixa como una política de gobierno de los municipios para que ellos entiendan que esta es una buena herramienta para hacer inversiones. Entonces, vemos más y más en la caixa que bien, como nosotros hacemos el seguimiento también de transferencia del presupuesto del nivel federal a nivel municipal hace mucho tiempo. Verificamos que este presupuesto viene, se viene achicando más y más y que necesitamos cada vez más inversiones privadas para que las estructuras de los municipios puedan desarrollarse. Entonces, es una prioridad para que los proyectos APP alcancen mayores resultados y que tengamos este efecto multiplicador. Nuestro temor era que el sector privado no tuviera la capacidad de dar seguimiento a los pequeños municipios, sin embargo, observamos que es algo importante para la economía local, para la generación de ingresos y para las pequeñas y medias empresas que vienen también trabajando muy bien con esta agenda. Nuestros sectores. Nuestros sectores tenemos una misión importante para los próximos tres años, es decir, de impulsar el efecto multiplicador. Muchísimas gracias. Estamos muy animados con esta alianza. De hecho, la capacidad que tiene Caixa, la capilaridad que tiene Caixa para realmente que realmente pueda multiplicarse ese movimiento por todo el país. Es algo único. Les felicito. Y bueno, ojalá este pipeline de proyectos realmente se concreten prontamente. Cuenten con nosotros para ello. Ahora, entonces, quisiera darle la palabra a Teji, del punto de vista de Vinci Airport. ¿Cuáles fueron los aprendizajes de este periodo tan desafiante que podrán también servir para el futuro? Ya sea en el ámbito contractual o lo que les pareció que realmente fue más marcante. Perfecto, Morgan. Sí, te debo una respuesta, ¿verdad? Leonardo era italiano, pero también tiene parte de su carrera en Francia. ¿Puedo decir Vinci o Van C. en homenaje a él? Bien. Una respuesta muy objetiva. Coincido con todos los aportes de mis colegas. La palabra es confianza, principalmente en nuestro sector aeroportuario. Confianza de los pasajeros, de los viajeros para viajar. Fundamental para el futuro de la aviación. Confianza para que las empresas sigan invirtiendo. Y de los gobiernos también, para que sigan estructurando y licitando sus proyectos. Y los contratos, claro que se cumplan también. Son muchos retos. Tenemos que evaluar el real riesgo del país, del otorgante, del proyecto. Y una vez más, si no tuviéramos realmente esta posición virtuosa del concedente de Brasil. El último mes de abril no hubiera sido el éxito tremendo que fue. Y es muy posible que también tengamos mucho éxito en el sector aeroportuario. Felicitaciones el próximo año. La palabra es confianza. Gracias, Thierry. Y ahora, Felipe, ¿cómo viene? ¿Cómo ve, padre, inversiones, invertimientos en este escenario? ¿Qué esperan con relación al pipeline del próximo año? ¿Y qué lecciones seguirán aplicando en 2022? Gracias. Bien. Primeramente, hablaré de las lecciones aprendidas. También coincido con todos los aportes anteriores. Y tengo dos aportes adicionales. Primero, bueno, si no se hace bien la alocación de riesgo en los contratos, una buena clara asignación de riesgo es posible. Que, bueno, sí se encuentran interesados. Pero en este caso, temo que la selección negativa será algo vigente. Los que, claro, ingresen en los contratos no tendrán capacidad de evaluar los riesgos. Y cuando se concreten los riesgos, no estarán preparados para manejarlos. Es el riesgo que debe evaluar el Estado en todos los casos. Porque con estos malos contratos, quizás tengan éxito en la subasta. Pero no significa que están haciendo lo que es mejor para el ecosistema. La segunda lección es que, evidentemente, los reequilibrios, el reconocimiento de los reequilibrios es algo muy importante. Y la agilidad de la ejecución también es igualmente importante. Y este es un tema para nosotros como concesionarios de carreteras en 2022. Es algo que tenemos que enfocar para que tengamos el reconocimiento y también la ejecución, la definición de la metodología y la ejecución de estos requerimientos para que tengamos un reequilibrio de caja en las concesiones. Y esto es algo que todavía no hemos alcanzado. Y, además, yo diría que igualmente importante los buenos contratos. Hemos visto muchos avances en Brasil, en la estructuración de contratos. Una mejor estructuración que antes con la participación relevante del BID, del IFC, del BNDES, de la Caixa, que vienen apoyando a los gobiernos estaduales, municipales y federales en la estructuración de buenos contratos. Igualmente importante, yo diría también que se creen agencias reguladoras bien equipadas, bien preparadas, es algo fundamental. Y en algunos momentos, nosotros subestimamos la importancia. Enfocamos demasiado los contratos y olvidamos que las agencias no están preparadas para manejar esos contratos. Es un tema que debemos enfocar también los contractos bien estructurados. Es algo que veo en aguas del sector de saneamiento. Tenemos contractos muy bien estructurados, sin embargo, las agencias no están preparadas y equipadas. Para lidiar con esos contratos y es algo muy importante para el Estado, para que haga una inspección adecuada. Y para el concesionario, que también está lidiando con una parte que no entiende claramente la complejidad del contrato y sus implicaciones. Estas son las lecciones para mí en términos del pipeline. Bien, nosotros somos inversores de largo plazo y lo que vemos es que, bien, es probable que tengamos uno de los pipelines más grandes de concesiones que hayamos tenido en Brasil. En carreteras, puertos organizados, ferrocarril, realmente es un programa muy ambicioso y ustedes, bueno, seguramente al aeropuerto, también nosotros hemos monitoreado todos esos proyectos y de manera selectiva participaremos de algunos de ellos. Muchísimas gracias, Felipe, por sus consideraciones. Se nos termina el tiempo, pero creo que este mensaje, sus últimos planteamientos con relación a la robustez del pipeline que tiene Brasil y que les brinde Brasil a los inversionistas, a la participación privada. Estamos hablando literalmente de miles de millones de reales en temas cada vez más diversificados. Además de los transportes, hablamos de salud pública, concesiones forestales, una sofisticación realmente sectorial, pero siempre con esta visión, como han remarcado nuestros panelistas, de la importancia de la relación entre los diferentes ecosistemas. Además, tener la flexibilidad, la visión, esta capacidad técnica del lado del Estado para crear también el marco contractual que de cierta manera será capaz de manejar las variaciones y no solo asignarle el riesgo a quienes no pueden manejarlo, como de hecho dijo, porque es algo que vuelve de alguna manera en algún momento. Estos son los elementos que para nosotros en vida entendemos que nuestro papel es precisamente esta articulación de estar al tanto de todo lo que ustedes vienen haciendo y articular. Estar realmente en el centro. Les dejo entonces como mensaje, además del agradecimiento a cada uno de ustedes que están trabajando fuertemente, arduamente para avanzar en esta agenda en el Brasil. Estamos aquí para apoyarles, cuenten con nosotros en este proceso, ya sea upstream, en financiamiento, en estructuración, todos los elementos de esa cadena de producción en el Brasil. Estamos muy animados, entendemos que el Brasil ya acumula más del 60% de los proyectos con participación privada en América Latina y el Caribe con este pipeline de más de 500 proyectos que están llegando. Es algo que requerirá más esfuerzos aún de todos nosotros. Cuenten con eso. Muchas, muchas gracias por todos sus aportes y planteamientos con nuestros participantes virtuales, presenciales y por estas reflexiones tan enriquecedoras en nombre del Banco Interamericano de Desarrollo. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Muchísimas gracias a todos y les deseo un excelente día. Gracias. Buen día. Muchas gracias, señoras y señores que participaron de esa plenaria. En algunos instantes vamos a iniciar los primeros paneles simultáneos de hoy. Ahora vamos a organizar nuestro palco e integrar a los grupos. Empezamos en algunos minutos. Por el momento pueden, entrando al ppp.americas.agenda, pueden elegir la ruta más deseada en el idioma de su conveniencia. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!